Las imágenes del siguiente vídeo pertenecen a Shanghái, que con más de 20 millones de habitantes es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo. Shanghái está situado junto al mar de la China oriental, en el este del país, en la desembocadura del río Yangtze-Tiang. Hasta el siglo XIX, Shanghái era la capital de un pequeño condado, pero las ambiciones comerciales británicas sobre China provocaron que les concedieran el derecho a comerciar libremente desde algunos puertos de China, entre ellos el de Shanghái. Eso provocó la transformación y prosperidad de la ciudad. El símbolo de aquella época es este paseo llamado Bundt, con edificios construidos en estilo colonial para albercar la sede de aduanas, bancos, hoteles y oficinas. Del barrio más moderno de la ciudad, nos desplazamos al centro de Shanghái. Aunque los edificios que estamos viendo no son antiguos, están construidos respetando el estilo arquitectónico tradicional chino. En este barrio estaban los edificios más antiguos de la ciudad, el barrio fue completamente destruido y se construyó de nuevo. Las siguientes imágenes pertenecen a los jardines Yuyuan. construidos al año 1577 por un oficial de la dinastía Ming, para que sus padres pudieran admirar los jardines de la corte imperial sin desplazarse hasta Pekín y pudieran disfrutar de una belleza tranquila y feliz. El jardín Yuyuan está construido en estilo tradicional, con pabellones, lagos, palacios, puentes y rocalla típicos de la dinastía Ming. En un extremo del barrio antiguo de Shanghái, está el templo de la ciudad, construido en el reinado de la dinastía Ming para custodiar la divinidad protectora de Shanghái. Nos disponemos a ver el templo de los Budas de Jade, construido para albergar dos estatuas traídas hasta aquí desde Birmania. El templo consta de tres pabellones intercomunicados por patios. El primer pabellón es el del Rey Celestial, en él se ven a los cuatro reyes celestiales. El gran pabellón de la magnificencia alberga tres encarnaciones de Buda y la cámara de los Budas de Jade, con la estatua de Buda reclinado esperando al Nirvana. En las siguientes imágenes vemos al templo Jinsgam, el templo de la tranquilidad, construido frente al parque Jinsgam y rodeado de edificios modernistas de gran altura. El templo Jinsgam es uno de los más venerados de la ciudad. Se fundó en el periodo de los tres reinos y en los años 30 del siglo XXI era el templo budista más rico de Shanghái. Estaba regido por un famoso gángster que financiaba el templo con parte de sus botines. Cuando cae la noche es un placer pasear por las calles de Shanghái. La ciudad se ilumina y se llena de gente que pasea por los lugares más emblemáticos de las ciudades. En este caso estamos viendo el boom y el barrio de Buda. Sincronización Andrea Orozco.